Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay bodas, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me la voy a llevar a toda, pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, que sonríen las calles, les metían, un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, que sonríen las calles, se cuidaron de mí, me gustó mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia, el Kindle María, y mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombiana que me estive hasta los días, y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me estira todavía, y la TPR que todavía son mía, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, es de Barcelona, que vino en avión, y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que vuelen con mi corazón, y si era mujer me controla por la mansión, el día que me casa te envío la invitación, muchachos, deja eso. Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, Pero no hay poda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, Pero ven acá muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Un VIP, un VIP, ay, saluden aquí y vamos a tirar un selfie, say cheese, ya tendrían las que ya se olvidaron de mí. Oye muchachos, el diablo azaroso, suéltese a mi vivir que tú tienes en la calle, buscate una mujer seria pa' ti, muchachos, el diablo, coño. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Yo quisiera enamorarme, pero no puedo, pero no puedo. Sorry, yo no confío, yo no confío, nah, ni en mí mismo confío. Si quieres quedarte hoy que hace frío y mañana te vas, nah. Muchas quieren mi baby gravy, quieren tener mi primogenito y llevarse el crédito. Ya me aburrí y quiero un toti tinedito. No, 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 no. Hazle caso a esta amiga, ella tiene razón, yo voy a romperte el corazón. Va a romperte el corazón. No te enamoraste de mí, no te enamoraste de mí. Sorry, yo soy así, sé por qué soy así. Hazle caso a esta amiga, ella tiene razón. Yo voy a romperte el corazón, yo voy a romperte el corazón. No te enamoraste de mí, no te enamoraste de mí. Sorry, yo soy así, yeah. No quiero ser así. No, 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 no. En la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos juna Ella sabe que está buenota y no lo presuma Si yo fuera tu gato, subiera una foto de los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle te suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y tuve un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle te suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebesita, tú eres bebesota Frickito, una manzeta, no te gusta los tríos, que me te anota Que el novio no sirve de una rata Mami, dime dónde de resumen Sé que te gastas un man Y de una despecha me es un bebe Si quieres, te hago un bebe, yo te traigo la planta Mami, qué rica tú te hagas Pa' los dos mil, la escucha de R.B.T. Y ahora quieres perder, toda la noche en la pared Mami, qué rica tú te hagas Mami, qué rica tú te hagas Mami, qué rica tú te hagas Me paso jangeando a ver si coincido Y por si estar contigo Más nuestra bella queda nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar pero nunca le la pijo Pero entonces dame confianza Dice que nadie le interesa Pero cuando sale su cuerpo me atraviesa Porque todo el mundo ve A la rica que tú estás, tú, tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Y dime que me hiciste Que droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la noche ya está bien perfecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote a ti no pones Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la noche ya está bien perfecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote a ti no pones Baby, tú eres mi droga esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió Por mi aligencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico es tu mama Que baja la permanencia Esa gatito es la renancia Yo tengo licencia Desde que fuimos a Francia Te pusimos picha Pero no pierdo en la esencia No, no, carola No, 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 anda sola No, 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 lo digas hola Vamo a hacer otro pa' la cola Tu pico tu mimola Yo soy fan de saco cola No la pica y la d cerveza Que la rola Pero porque me controla En tus ojos quedó el mal Mami, llévame en tu hola Ay, me siento bien puta Porque lo no estoy, porque lo no estoy, yo estoy en defecto, mi mundo está jodido y me siento perfecto, porque te estuvo aquí morido y así no para, baby tú eres mi rojo, esta noche no le vale. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.